Y ahora todos a la chamba camaradas Conchente Y viene Chayito Valdez Ahora vamos a entrar con la escalera Allá adelante está tu lugar Chayo Mira Pedrito así es como se arma el malacate Aquí estamos con el experto del Harris Y al segundero los gordos Ahora la tienes en el suelo y ya Te aprietas todos los tornillos No, este es de acá abajo Este es de acá Dime la llave wey Perdóname si te digo negro jose Eres el diablo pero amigo negro jose Tu futuro va conmigo negro jose Yo te digo portes ven Amigo negro jose No te tocó ¡Gracias! ¡Carris manda un saludo al guardabosques! ¡Un saludo al guardabosques! Se encuentra apagando un incendio en Romero ¿No quieres mandar un saludo al Fernando? ¡Te doy un saludo a mi amigo Fernando! ¡Que ya no sea tan coqueta! ¡Que ya no sea tan coqueta! ¡Que ya no sea tan coqueta! ¡Que tenga salganza grande! ¡Que ya no sea tan coqueta! 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 ¡Cala es increíble! ¡Eseña tu chancla Ed A ver! ¡Es de la madrisa que te quemas! Mire la chancla ¿Cómo? que mi tocayito que nunca se raja un saludo hasta Washington a Seattle allá los cocineros